que tranza bandita ya llegamos a mazapa ahí está nuestro transporte como pueden ver ahí está la raza ya llegando y acá está la hacienda señores vamos a ir a conocerla poquito así que bienvenidos a las 13 horas de mazapa en donde estamos que que lugar es este a tlaxcala esto tlaxcala si existe señores vamos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está aquí? ¿Aquí afurita? Se levanta y tira Si no lo quites, se levanta y tira Me pegó, me pegó Sí, en la cámara Me ha pegado acá, no tengo nada de aquí, ¿no? ¿Todo bien? Venga, venga mi capi, bien hecho cabrón, bien hecho perro Venga putos, vamos, vamos Esquiámonos, ya tomamos aquí wey Pues no sé Pero está todo sellado Nomás está aquí Gabo wey Pero ya tomamos todas las posiciones de aquí, no hay entradas de ellos para acá Entonces Tenemos que a huevo rodear por allá Para poder atacar a los verdes Simón, entonces por fuera huevo, aquí por pegado a la hacienda wey Ya los tenemos pegados a la pared de allá Entonces tú eres rojo Sí ¿Tú eres verde? Sí Ah no, entonces hasta tu base wey Simón, hasta allá Por ¿Cómo estás contra? ¿Ustedes de acuerdo? Sí, sí Ah, o sea vienes de espía perro Sabemos que eres ¿De qué bando eres? Desde el rojo Somos los que estamos cotorreando contigo ayer ahí, ¿no te acuerdas de nosotros? Sí, sí, sí Que somos de Guadalajara, puto ¿Que andas de espía? ¿Eres de Jalisco? Allá tienes familia wey O eres de... O eres de... ¿Eres de Jalisco? ¿O eres contra wey? Soy contra y de Jalisco la verdad ¡Eso chingada madre! Dale pues que te vayas Ya está No, sí, allá Váyanse a su base Tienes todos aquí wey, te van a manejar Aguas, aguas hermano, aguas, aguas Están cayendo ¿Dónde estaba aquí todo? Es que no, aquí ya no... La única exceso es este wey ¿Por dónde te metiste wey? Por acá no, rodeale por afuera, entonces por allá ¿Por afuera? O vente por aquí Por aquí y dale... No, 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 no Por allá, por allá da Yo te expuesto Si yo me gustó Es que si no vas a ver dónde estamos Y no se vale ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Agua En la pura esquina hay uno, eh Agua, aguas ¡Sí! ¡Ya los vi! Putas grafiti wey de mierda wey Si se permiten Si fue hit Fue hit Bien perro así se hace Dani No así tuve suerte wey Regresaselas a los perros Mira me pegaron puto Regresaselas Cuatro banderas Cuatro de cinco mi general Listo gente acá Mínimo unos diez porque vamos por la última bandera Para echarlos para atrás va Arre Vámonos Se están yendo para allá Rápido, rápido Rápido, rápido Aguanta, aguanta Espérame Me voy a subir Me voy a coltar aquí Me voy a esperar Ahora, ahora papi ¿Cómo que no se vale? ¿Cómo que no se vale? Aquí tengo un raspa Salte ya te pegué Te acabo de pegar salte Sálgase papi Te pegué Ahí está Súmanos A descansar mi rey No veo a nadie Es compa, es compa Sí, es compa No, son compas wey Simón Simón Sí, váyanse por fuera Rodean, rodean Aguas en la esquina Aguas en la esquina Aguas en la izquierda Aguas en la izquierda Saludos No los veo Mi general Mi capi Bien, bien papi Ya la levantó Ay, ya estaba el perro Y la viene acostado wey Camínenle al arbolito Camínenle Avancen 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 Aguas, aguas Ya no los tiran Ya no los tiran Ya van fuera Queda uno Queda uno Derecha Está en ese fondo Tomen el cerrito Tomen el cerrito Tomen el cerro Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Amacen por abajo Desde lejos Están con las fiers Wey, trucha Tranquilo Tranquilo Porque el regreso Le quita más lejos Sí Tranquilo Porque si por algo Se salen de golpe Nos vamos a hacer la oleada Sí, nomás para que los cierren Que no los dejen Que nos saquen allá Porque aquí ya no vamos a avanzar Ahí ya los dejamos Ya llego wey ¿Dónde? Sí Sí Aguas, están first Me dijo el referí wey Que no viaba Límites wey Sí, pero Esteban Está diciendo que no wey Ok No, sí Por estrategia No hay que avanzar Obviamente Pero Puedes Puedes Pero por estrategia Aguanta No, dice que nos penalizan Oh, sí Es que yo le pregunté A la fría Y me dijo que no wey Sí, por estrategia No Exactamente Si subimos ¿Cómo ahí? ¿Nos van a agarrar? Nos van a agarrar Exactamente Está porque ellos Están en colina De bajada como nosotros Si ellos suben Les vamos a pegar Entonces hay que aguantarlos wey No, no Por estrategia Ya tenemos ganado wey Hasta ahí wey No Muévete más para acá Vente, vente Sí Sí No los vemos Sí Si Si avanza Ahí estaba Por ahí los plantas Mándenle al ref Por ahí andan wey Por ahí están tirándola Chécamelo mi ref Aquí está Trucha, trucha, trucha Con el ref ¡Ey! Izquierda, izquierda, izquierda ¡Ey! ¡Calió! 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 Aguas, ahí está Aguas Ahí está No, no traes Perroso Aguas ¡Eh! ¡Cuidado! 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 ¡Sale, sale! ¡No! ¡Donde le pegó! Eh, también me pegaste, me pegaste también Nos pegamos, cabrón Me pegaste cuando te pegue aquí también en el centro, güey Así era, papi Así era, así era huevo Así era ¿Me pegaste algún...? No, me nos pegamos, claro Pero era... Botella, nos dimos botella No, pero era un brigadier o algo así No, no era un brigadier Órale, cánensela Son suyas Atestiguenme Con la... Está con la... No, pero aparte el güey está con... Con la resortera Aquí te ando grabando, perro Sí, sí, sí Tú cúbreme acá, yo veo acá Aquí tenemos una lomita Que podemos quizá todavía llegar, eh Una bajadita Yo te cubro hacia izquierda Sigue avanzando Sigue avanzando Sí Cuando digas Voy, voy, voy Venga, avanza Vienta, visor Venga, avanza, avanza Venga Una, dos, tres Está en la antena güey, en la antena En la antena parabólica también Está tirando hacia tu derecha güey Están viendo la marcadora La están moviendo La están moviendo ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Tú tiraste? Está pegando en la rama ¿Los ves acá, tap? ¿Está vizón? No veo ¿No? ¡Hit! ¡Buena, carnal! ¡Rifénse a la perros! Ya, güey Estábamos topándole, échale ¡Suscríbete al canal!